Último bloque de La Mano Perfecta Hoy junto a Juan Manuel Copani Primer protagonista argentino Que le dedicamos programa completo Progressive, gran jugador de internet Si, gran jugador de internet Lo hemos visto jugar manos de un modo muy interesante Planificando muy bien sus manos Y bueno, esta Vamos a ver que nos trae A ver esta última mano Consigas 3-6 otra vez Chris Jester Con 4-6 de corazón Race a 12 Es interesante que ya él y Progressive Los dos los vimos hacer mini-race Si, exactamente Algo que no pasa tanto en niveles más altos Se hace race incluso 3 veces y media Ni decirle en vivo En vivo, bueno, muchísimo más En vivo más Canamusi, 10-4 Foldea, Bozo, 9-10 diamante ¿Es para pagar? Si, es para pagar Thompson, Rey 2 de pique No es para pagar No Foldea Poca Ray Dama 6 Foldea y Progressive A ver Par de 5 para nuestro protagonista ¿Qué es lo que va a hacer? Paga los 6 Bueno, tratando de flopear un 5 Está perfecto A ver qué es lo que viene en el flop A ver qué viene Esas 3 primeras La dama El 8 Y el 5 de corazón El set para Progressive Y la proyección a color para Chris Sí, los dos reciben una mano bastante buena Sí, escalera interna para Bozo con la J Bozo también con la J Bueno, es una mano que no se podría ver venir Una cosa así Sí, sí, sí A ver la acción Bueno, a ver, acá jugando Teniendo el set en la mano Con un posible color ahí ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, acá hay Hay que jugar, hay que agrandar el pozo Hay que agrandar el pozo Pero no es muy bien No, no Por ahora yo chequeo En este caso Digamos, hubo un Razer preflop Que con bastante frecuencia va a apostar De hecho, acá sabemos que va a apostar Entonces dejarlo apostar es La lógica Lo lógico, obviamente A ver, entonces Progressive ¿Qué es lo que hace? Chequea Chris ¿Qué es lo que hace con esa proyección a color? Chequea Chequea, interesante Bien Porque tal vez todos Supusieron que iba a apostar Y dice Con este flop Me tomo la libertad De haber subido preflop Para ahora ganar la carta gratis Sí, puede ser Igualmente tenía fold equity O sea, podía apostar Digamos Tiene una mano Que Si no hace color No tiene mano Lo cual eso Debería influir La verdad que En términos generales Debería apostar Pero bueno Decido chequear Bien Pozo A ver con 9 y 10 También va a chequear Seguramente Chequea A ver la cuarta ¿Qué es lo que trae? El póker Para Progressive El póker Para Progressive Ay, ay, ay Qué lindo Que venga el póker ahí Tal vez ya es momento De apostar Este Para Progressive Sí No Acá Ahora hay que pasar Ahora hay que agrandar el pozo Este momento va a apostar Porque hay que agrandar el pozo Pero es difícil Con qué me van a pagar Habiéndose doblado ese 5 Va más allá de eso Estas son manos también difíciles Para apostar O para sacarle jugo Sí, es muy difícil Uno por general Le saca todo el aire al mazo Tiene todo Y los oponentes No pueden tener tanto Claro Sí, puede pasar eso Pero este es un momento Para apostar Uno no tiene que pensar Un pozo chiquitito Uno ahora desearía Que detrás del 39 Haya dos ceros Por ejemplo Si uno quiere Que el pozo sea De 3 mil dólares Entonces lo que tiene que hacer Es empezar a apostar Porque si no Nunca va a llegar A los 3 mil dólares Uno tiene que pensar En ganar este pozo De 40 Tiene que estar pensando En ganar Cada tanto Uno de 3 mil Por supuesto Que compensa 100 veces Por 75 veces Por este pozo Bueno, pero ¿Con qué me van a pagar acá? Yo lo agrando ¿De qué forma? Salgo apostando ¿Cuánto podés apostar? Con un 8 Con un proyecto a color De hecho Le van a pagar Seguramente A ver, Progressive Entonces chequea nuevamente Está bien Yo estoy con Progressive Chequeo Porque es la única forma Digamos Alguien tiene que apostar Está bien No apostaron No apostaron en el flop Ahora Momento de apostar A ver Chris Y ahora Ahora apuesta 30 dólares Ok Raro también ¿No? El momento en el flop Pero Sí, sigue teniendo Buen O sea Contra el rango de Progressive Siga teniendo buen equity A ver Bosso con ese 9-10 de diamante Foldea Y Progressive Momento de subir Momento de pagar Depende De qué cree que tiene Jester Si cree que tiene la mano que tiene Debería subir Obviamente Porque sabe que Jester le va a pagar Debería subir lo suficiente Como para no darle los odds Aunque Jester Probablemente esté pensando De si ese color Le va a ganar un pozo grande Claro Exactamente Puede llegar a su saber A ver Progressive Ese póker que tiene Hace un race a 90 Con el póker Sí Lo interesante es que Jester Mucho no puede representar Hubiese apostado Una dama en el flop Entonces Parecería que está mintiendo Pero para Jester También parece que Progressive Sabe que Él está mintiendo Entonces Por ahí Progressive Por ahí el pensamiento de Jester Es Que Progressive sabe Que él puede llegar a estar mintiendo Entonces Progressive hace un race Y él Debería pagarle O volverle a resubir A ver la respuesta de Jester Un race a 210 Ahora Qué lindo Progressive dice Qué papita este muchacho ¿No? Con el póker Pero acá Debería pagar Acá Acá tiene que pagar Acá tiene que pagar Ahora sí Acá Acá paga callada Y rezar Que venga El arde O que quiera Blefiarlo No importa Porque están las dos posibilidades O que le venga el color O que intente Blefear Como en definitiva Este es un semi-blef Es un semi-blef Sí Totalmente En realidad Es un bluff En el que Va a echar a manos Peores Digamos Pero qué pasa Si acá paga Y no viene el color Uno tiene la idea Que Jester Lo va a blefear En quinta Es posible Ojo que Progressive Pagó el tribet O sea O lo va a pagar Obviamente A menos que vuelva a resubir Pero Tiene póker No va a foldear Yo subiría A 420 Uno Es que Yo subiría a 420 Para que no se me escape Y da vuelta a la mano Sí Y un poco Ya está Un poco se da vuelta a la mano A ver Progressive No digo póker Pero que tenés Un 5 al menos A ver Entonces Progressive ¿Qué es lo que hace? Paga los 150 restantes Y a ver la quinta A ver si se forma el color En definitiva Para que haya más acción El 7 de corazón La escalera de color Se le hizo a Jester Ay que feo Oscalea real contra póker Yo me voy ¿Me puedo ir? No se vaya No No Quédese por favor Uy me duele Sigo usted Es uno de los peores badbits Que oímos en el programa Claramente Me voy a ir mal de este programa No hay modo en este mundo Que Progressive folee O sea Juan Es imposible Estamos con vos Es 100% imposible Que esta mano no termine el in Sí Es otro cooler En contra de Progressive Obviamente Sabemos Ya sabemos como termina el pozo Sí Pero hay que ver De que forma se desarrolla De que forma Y es muy probable Que Progressive puede pasar Acá Claro Recordemos que el oponente Le hizo un tributo Por eso Hay que ver De que forma se desarrolla A ver A ver Progressive Chequea Es muy bueno Porque digo Si no venía esta carta También iba a chequear Es muy probable Acá por lo menos Queda descubierto Jester entonces Hay un pozo de 500 Ahora Jester diciendo ¿Cómo le saco todo? Claro Los dos se está pensando ¿Cómo le saco todo? Los dos Entonces va a ser más fácil A ver la apuesta de Jester Quiero ver esto La apuesta de Jester Es de 360 Es No se vuelve loco Es tres cuartos del pozo Sí Es una buena apuesta Y bueno Sabemos que Progressive Progressive Contesta de qué forma Ahora sí Directamente jugado No es que sube Le hace No, no El doble De hecho es más probable Que le paguen Con una mano Que le paguen Haciendo race all in Que haciendo un race más chico Que demuestra más fuerza Se jugó su plata Con el póker de 5 Jester pensó Dejó pasar el tiempo Cuando quedaba poco Pidió banco de tiempo Eso no se hace Y cuando faltaban 5 segundos Hizo call Eso no se hace Y mostró la cadera real Eso no se hace Eso no se hace Esperemos que no le haya pasado eso Este fue el bad beat perfecto Sin duda que ha tenido Muy mala suerte En este caso Copani Pero haciendo un resumen Hemos observado Algunas de las mejores manos En internet De este jugador argentino Sí, nos deja una imagen Muy buena de Progressive En términos generales De lectura Durante todo el programa De apuestas finas Apuestas muy finas Buen sizing en todo momento Lecturas muy buenas De hecho En esta última mano Él con póker Pasa en el river Hay que tener un read Bastante bueno Para hacer eso Muy arriesgado Muy bueno Perdemos mucho valor Si chequean En términos generales Jugó muy bien Y bueno En esta última mano Tuvo un cooler Espantoso Espantoso Un cooler y un bad beat Tal vez Tal vez de los peores Tal vez de los peores Jugadores argentinos Jugadores de Latinoamérica Pueden estar en la mano perfecta Escribiendo a Manoperfecta ArrobaPokerSportTV.tv Metiéndose en el Facebook También Para compartir nuestros programas Para compartir Algún comentario Y en definitiva Para subir Las manos Que ustedes han jugado En internet No importa el monto Ya le vamos a buscar La forma de tratar De buscarlo en la mano perfecta Y que Brian Zaslavczyk Le diga Jugaste mal Jugaste bien Sufrir con ustedes O disfrutar con ustedes Brian Ha sido un gusto Y con todos ustedes también Ha sido un gusto Compartir un nuevo episodio De la mano perfecta Los esperamos entonces A través de la pantalla De PokerSport Cualquier noche de estas Tengan todos ustedes Muy buenas noches Y buen descanso